Buenos días, buenos días para todos. Hoy es el jueves 14 de febrero del año 2019. Venezuela se celebra el Día del Amor, el Día de San Valentín. Y bueno, un día en este momento difícil para muchos. Primero porque, como diría mi amigo Simón Trujillo, allá de Margarita, ha cambiado el amor en tiempos de crisis. Hoy en la radio que hago yo a las 7 de la noche, en la radio en FM, en la Universidad del Zulia, en Luz FM, hablar del amor en tiempos de crisis no es cosa fácil. Y evidentemente que la manera en que nosotros celebrábamos el Día de San Valentín, hoy en día ha cambiado. Sin embargo, no les quería hablar de eso hoy. Primero, mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, Periscot e Instagram como y este programa, por supuesto, lo escuchas en vivo acá a través de esta aplicación de Spreaker.com y luego han diferido en dos canales de YouTube, Noticias, Entrevistas y Deportes y Caiga Quien Caiga CQC TV. Muchísimas gracias a todos los que escuchan este programa y que por favor lo redifundan, lo retuiten, como quiera, pero que llegue a muchas más personas. Saludos a todos nuestros amigos, al Dr. Luis Suárez, cardiólogo de la Sagrada Familia. Buen amigo a todos los amigos, porque hoy también es Día de la Amistad. a Arnaldo Piña, mi amigo Castañeda allá en Táchira, Ricardo González en Maracay, Juan Manzano en Chile, otra señora que me escribe de Chile, otro señor que me escribe desde Perú, otro desde Australia, todos los amigos que nos sintonizan. Empezando que cuesta mucho irse de la tierra, pero fíjense, yo les quería hablar de estos elementos. Yo hago este programa, quiero decirles alguno, a pesar de que siempre hay distractores y gente que lo acusa a uno injustamente, pero yo fui político durante muchísimos años. Más de la mitad de mi vida, tengo 55 años, más de la mitad de mi vida se la dediqué a un partido político, a dos específicamente donde estuve, a una causa política. Desde el 2008 para acá, yo dejé la política partidista, el activismo. Me he dedicado al análisis, a dar clases, cuando daba clases, en este momento no estoy dando clases, y me he dedicado a tratar de ayudar a otros a hacer política, bien a través de mis comentarios, asesoría, publicidad. Yo también hago publicidad. Algunos critican que la hago a través de redes, pero bueno, después de haber sido cerrado tantas veces en radio y televisión, me quedan poquitos espacios. Utilizo la red y les saco provecho. Ahora, yo estoy aquí y yo les hablo con la verdad. Yo no les puedo hablar a ustedes con la mentira. Si les gusta o no les gusta a alguno, me lamenta. Hay mucho radicalismo, hay mucha gente que el odio la ciega, la ciega. Pero a mí me gusta hablar así. No quiere decir que lo que yo diga sea verdad. Estoy diciendo mi verdad, a la luz de la lámpara, mi verdad. Y ciertamente, cuando lo hago, muchas veces no mido consecuencias, porque yo soy caiga quien caiga. Ahora, fíjense, hoy me impactó un titular que está en el New York Times en inglés. Dice, las heridas que sanan y las que no. Hoy día del amor en Venezuela, el gran problema es ese. Hay heridas que nosotros tenemos 20 años acumulándolas. Algunas sanarán, después de este proceso, algunas sanarán. Otras heridas no sanarán. Es lamentable porque lo único que mueve el mundo, lo único que ha impulsado al mundo es el amor. La gran fuerza del amor es indetenible, es indestructible. Si la religión cristiana se mantuvo tras tantos siglos de persecución, tanta barbarie, fue precisamente por el amor de un ser que se llamó Jesucristo. Un hombre que amó a los seres humanos, que nos amó a nosotros, que nos dio su vida. Y eso es lo que ha mantenido la religión cristiana per sécula, séculorum. No, no crean. Bueno, hoy es el día de la amistad. Saludos a todos, a todos los que sintonizan este programa. Pero yo les hablo así, con el corazón, y les digo lo que yo creo que es la verdad. Por ejemplo, en este momento, en este momento, la opción militar en Venezuela pasó, no es prioridad. La opción militar en este momento en Venezuela no es una prioridad. Eso molestará a algunos, porque a diferencia de lo que piensan muchos, yo he hecho consultas, encuestas, he visto encuestas, además yo mismo las he hecho, y la mayoría de la gente en Venezuela lo que quiere es que vengan los marines, los seos, los rangers, y pum, 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 y maten, y saquen. O sea, el odio se ha acumulado durante 20 años. Pero lamentablemente, la opción militar en este momento, al analizar las declaraciones de Donald Trump y de personajes y de líderes internacionales, nos damos cuenta que la opción militar en este momento no es prioridad para Venezuela. Yo puedo entender el odio, el malestar, las heridas que no sanan, pero el gobierno de los Estados Unidos, dicho por Donald Trump, sigue siendo la opción militar una opción, está allí, pero no es la primera. Van a seguir presionando, van a seguir tomando medidas. La ayuda humanitaria es la gran duda que tienen muchos el 23. Ya el Congreso de los Estados Unidos le dijo a Donald Trump que sin la aprobación de ellos, no van a aprobar una declaratoria de guerra a Maduro. Ahora, evidentemente que el 23, aquí muchos están esperando que el gobierno territorialmente que maneja Maduro acá en Venezuela, no permita la entrada de la ayuda humanitaria que traen venezolanos, y entonces entren las fuerzas internacionales y acaben esta pesadilla. Lamentablemente eso no es tan así. Yo sí creo que pudiera ser más bien el ejército colombiano y no el gringo, el que tiene ganas de venir a acabar con una guerrilla alimentada por este gobierno durante 20 años. Así que en este momento va a seguir la presión, van a seguir las situaciones duras para el gobierno de Nicolás Maduro. Y como me informa un amigo que está en Miami, una reunión que asistió con el TSJ, muchas cosas van a pasar cuando el orden sea restituido. Me molesta también, perdonen que me extiendan esto, la desesperación de algunos llamando a elecciones, lanzando candidaturas. Yo creo que primero hay que poner orden en la casa. Yo sí creo, como me decía este amigo que está en los Estados Unidos, que el PSUV va a ser ilegalizado, se van a tomar algunas medidas interesantes a futuro para de alguna manera adesentar el ejercicio de la política en el país. Así que de todas maneras hoy, feliz día del amor, feliz día de la amistad. Yo sé que hay heridas que sanan y otras que no, pero nosotros lo que no podemos guardar en nuestro corazón es odio, resentimiento. Si tenemos 20 años como estamos, es porque este país ha sido gobernado por el odio y por el resentimiento. Eso tenemos que cambiarlo. Que haya justicia, sí, que haya justicia, pero tenemos que dejar atrás el odio. Las heridas que no sanarán, bueno, las pasaremos, tendremos que olvidar, pero es la única manera de enrumbar esta gran nación que se llama Venezuela. Vamos por nuestro paseíto por los medios de comunicación impresos y algunos en los medios web. Para el diario Últimas Noticias llegan 933 toneladas de medicina al puerto de La Guaira. Bueno, Maduro se está poniendo las pilas, dice el Maduro. Dice que están ingresando 933 toneladas. Bueno, ¿y por qué no las trajo antes? El ministro de Salud bajó ayer a recibir los 64 contenedores. También señala últimas noticias una información que les interesa a ellos. que el Congreso de Estados Unidos descarta opción militar en Venezuela. Sí, la opción militar, pero eso sí, un presidente de los Estados Unidos, si están atacando la ayuda humanitaria, puede tomar otra medida. No sería la primera vez y mucho menos con este hombre Trump. Sin embargo, insisto, reitero, creo que se están dando negociaciones, se están dando situaciones buscando el tema de la salida electoral, vista también la situación del Papa. Por cierto, el diario La Voz, el diario La Voz de Miranda señala siete ampones, el titular principal, siete ampones muertos, deja balacera en la cota 905, pero abajo aparece una foto, la foto que resalta del diario La Voz. Papa Francisco pide acciones concretas para resolver la crisis y se refirió a Maduro como señor, ya no lo llama presidente. El aragüeño del Estado, valga la cacofonía, el Estado de Aragua. Oficialismo y oposición marcharon, titular tarde. El carín de la victoria, Estado de Aragua. Asamblea Nacional nombra directivas petroleras. También señala la hora de Margarita. Trump reitera que estudia todas las opciones sobre la crisis en Venezuela. La Asamblea Nacional designa directiva y junta administradora ad hoc de PDVSA. El periódiquito de Maracay dice, la SUNDE fijó nuevos precios. Los precios están bajando en líneas generales sencillamente porque la gente no está comprando. No crean que los precios están bajando por otra situación, sino que lamentablemente no hay oferta, no hay demanda. El diario 2001 trae un titular bien interesante, parte de esta crisis. Piden ponerle freno al consumo de licor en niños. Padres y directores de planteles solicitan a los promotores del programa menos alcohol, más vida, dictar charlas desde el primer año de bachillerato. Cada vez es menor la edad en la ingesta, afirma el médico Guillermo Beitía, quien califica la situación como problema de salud pública. Un problema de vieja data, por cierto, de vieja data. Baltasar Porra dice, el Papa va a la crítica de la conferencia episcopal venezolana al gobierno. Guaidó coloca otra directiva petrolera en Citgo. Denuncian muertes por agua sin potabilizar. Esto está pasando sobre todo en el estado de Anzuategui. Maniobras militares cerca de Miraflores. Y dice 2001, algo que yo les vengo comentando. Donald Trump dice, tengo plan B, C y D para Venezuela. Pareciera no ser inmediata. A veces, por eso algunos se molestan conmigo. A mí no me gusta sembrar esas expectativas que algunos siembran de que en día. A mí me parece a veces muy irresponsable el señor Marco Rubio. Y me parece mucho peor que algunos periodistas venezolanos le den tanta titularidad a cosas que él afirma. Le crea expectativas a la gente y después la gente se decepciona. El Universal señala Porra reitera posición del Vaticano respecto a resultados de mediación. Y sale también una declaración del canciller Arreaza. Duque trabaja activamente con Trump en un golpe contra el país, con Donald Trump contra el país. Bueno, ellos, el tema del golpe de estado es un tema que los atosiga a ellos muchísimo. Y bueno, vamos con algunos medios web. Por ejemplo, el Papa Francisco reconoció que Maduro incumplió acuerdos alcanzados en el diálogo. María Corina Machado dice el Vaticano ya no reconoce a Maduro como presidente. El comercio señala Trump recibe a Duque y dice que todas las acciones están abiertas en Venezuela. Donald Trump no descartó enviar 5.000 soldados a frontera colombiana e indicó que tiene un plan B, C y D. Eso yo creo que es más que todo presión o a menos que haya una acción. Yo creo que finalmente Maduro tendrá que dejar pasar la ayuda humanitaria porque si la ataca puede arder Troya. El Nacional saca unas declaraciones de Julio Borges. Maduro debe decidir si se va por las buenas o por las malas. Yo creo que algo de eso se está dando también en este momento. Tal cual, el diario digital tal cual señala. Batallón británico que lideró ataque en Irán hace ejercicios militares frente a Venezuela. Emisario especial de Estados Unidos para Venezuela, el polémico Elio Abrams, señala. Hoy impusimos restricciones de visa y revocamos visas a miembros del TCJ, el Tribunal Supremo y Legítimo. Tenemos esperanza y confianza de que el pueblo de Venezuela tendrá éxito en su búsqueda de libertad. El diario Panorama señala. Elio Abrams no especificó cuándo cree que Maduro dejará el cargo, pero aseguró que se cierne una tormenta al interior del gobierno venezolano y que el mandatario no podrá soportarlo por mucho más. Bloomberg de Estados Unidos es mucho más duro. Dice políticos norteamericanos y el entorno de Guaidó, así como líderes en Brasil y Colombia, se miran unos a otros preocupados por la posibilidad de fracasar. Oficiales en cada bando han dicho privadamente que esperan que otros tengan una estrategia más desarrollada. Marco Rubio, en respuesta al reportaje de Bloomberg, dice No he visto a un solo funcionario relevante de los Estados Unidos expresar esta visión de Venezuela, pero esta es exactamente la narrativa de Maduro. O sea, está acusando a Bloomberg de estar ligado a Maduro. Él cree que si puede aguantar el tiempo suficiente, el momentum de la oposición se desvanecerá y la presión internacional disminuirá. Por supuesto, si Maduro logra resistir, evidentemente que eso puede conspirar contra todos los esfuerzos que se están haciendo. El Miami-Gerald dice Trump hablará sobre Venezuela el lunes en la Universidad Internacional de la Florida. Hoy la página web del New York Times vuelve a tocar el tema de Venezuela, sobre todo el tema de la ayuda humanitaria de las medicinas traídas por sectores de la oposición. Bueno, el tema Venezuela sigue ocupando espacios a nivel internacional. En España es otro tema. Fíjense, la patilla dice Rusia y China no prestarán más dinero al régimen de Maduro, según Elio Ebran. Elio Ebran muy citado hoy en muchas líneas, en muchos medios. Bueno, así está la situación en Venezuela. Por ahora no vemos inmediatamente una salida militar al tema. Eso decepcionará mucho, pero hay que continuar la presión y también en paralelo se están dando algunas negociaciones. No nos neguemos a ninguna salida, pero yo creo que lo importante de todo esto es que me queda claro que el régimen de Maduro no tiene retroceso. El presidente Juan Guaidó tiene que afinar las estrategias porque esto pasa en principio y evidentemente que ya el gobierno que territorialmente todavía domina a Venezuela de Maduro sabe que se está jugando solamente la carta de la temporalidad. Resistir lo más que pueda para de esa manera, vamos a decir, desmotivar a la oposición. Yo creo que eso no va a ser posible porque si algo demostró la última marcha es que la gente está decidida. Feliz día del amor y de la amistad a todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos volvemos a escuchar mañana a las 6 de la mañana.